La manera más rápida de hacer una máscara es obteniendo la luminancia. En este programa la luminancia no sale de forma automática. Lo que tenemos que hacer es coger la herramienta que tenemos por ahí, que es la de separar canales, y buscar algún tipo de descomposición de la imagen, fijaros, hay cinco maneras de descomponer una imagen en tres canales, el RGB, el HSV, el Ciel, el Ciel AB y el Ciel CH. Con cualquiera de estos que tiene la L, que es la luminancia, yo pillo ahí, anulo los otros canales porque no los necesito, y ahora lo traslado acá, y va a extraer la luminancia. Él está haciendo matemáticas, está hallando el promedio de los tres canales y me está dando una imagen, las máscaras son imágenes, son fotografías, nos está dando una imagen en blanco y negro, es decir, en un solo canal, pero que yo la puedo utilizar como máscara. Y esto ya es una máscara, pero claro, esto es una máscara, en la que estamos hablando de luminancia. Vamos a ver que esta misma máscara, a estas alturas, yo creo que todos sabemos, voy a pulgar, a esta máscara, yo la puedo invertir. De manera, aquí ahora, tal como está, me dejaría trabajar sobre las zonas blancas, que en este caso serían las estrellas y la nebulosidad. El fondo, no me lo tocaría porque está en negro, pero si yo la invierto, si invertimos la máscara, vemos que ahora ya no trabajaríamos sobre las estrellas, ya no trabajaríamos sobre la nebulosa, porque está protegida más o menos. Perdón, Ale, ¿dónde le has dado para invertir? En imagen, invertir. Vale. Y si tiene los botones de desplegar, es que el invertir no sale en ninguno de los botones. Vale, vale. Hay que darle en imagen. Perdón, Ale, pero la control, control y de invertir y te la invierte. Bien, pero ese es el abreviado, lo tienes aquí, ¿ves? El invertir te pone control más y. Vale, vale. Vale, hay algunas teclas que son abreviadas. Bueno, pues esto ya sería una máscara. Entonces, si yo ahora esta la aplico aquí, me voy a la imagen principal y me voy a Máscaras, seleccionar Máscara, que puedo entrar o por aquí, o dándole al botoncito que tengo aquí, elijo las máscaras que haya, en este caso solo tengo una, y la aplico, y fijaros como las zonas oscuras me están tapando ahora mismo las estrellas, ¿lo veis? Aquí tenemos, esto cada uno lo tendrá en su sitio, en Máscaras aparecen, podemos tener la selección, el eliminar la máscara, y podemos hacer que la máscara se visualice y que actúe o que no. En este caso, ¿veis? Con el Show puedo quitarla o ponerla, pero aquí, aunque la quite, tengo marcado que actúe. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Pues que si yo ahora vuelvo a coger el histograma, que es lo que hemos estado haciendo, selecciono la imagen, yo ahora, en tiempo real, puedo subir el fondo y la nebulosa un poquito, pero las estrellas no me están creciendo. Fijaros qué pasa si quito la máscara. ¿Veis cómo se nota? Sí. También podría hacer que esta máscara estuviera invertida. Vuelvo a irme a la imagen, invertir. Y aquí está, la aplico, y ahora, fijaros que lo que me está tapando es el fondo. Entonces, ¿eso qué, de qué me serviría aquí? Pues si yo lo doy en tiempo real, podría hacer que las estrellas brillaran más o brillaran menos, pero en cambio la nebulosa más o menos se mantiene. Digo más o menos, porque aquí no tenemos negro, tenemos un gris, pero proporcionalmente ha bajado muchísimo más la luz de las estrellas que de la máscara. Entonces, yo podría, por ejemplo, hacer esto, que estoy bajando la luz de las estrellas bastante, lo voy a aplicar, porque estoy trabajando con la máscara. Lo aplicamos así. Y ahora, voy a quitar la máscara, reseteo esto, y si ahora vuelvo a darle un poquito de brillo, ahora ya estoy subiendo la nebulosa, fijaros que ahora se ve mucho más la nebulosa y menos las estrellas, porque la nebulosa, digamos que hemos mantenido el color y el empuje, y lo que hemos hecho ha sido atenuar un poquito las estrellas. O sea, si yo ahora subo ahí, ya no digo nada si además ponemos la máscara. A ver. Perdonad. La vuelvo a invertir. Leo, por favor, ¿puede volver a la máscara invertida? Sí, ahora mismo. ¿Veis lo que quería decir? O sea, yo aquí ahora no toco las estrellas y puedo volver a subir otra vez más todavía la nebulosa, pero las estrellas las mantengo ahí. Lo que pasa es que ahora la diferencia de tonos es tan fuerte que las estrellas parecen apagadas. Tendría que subir ahora un poquito el tono de las estrellas. Ahí lo vamos a dejar de explicación por hoy para que practiquéis todos en casa. Ahora dime qué es lo que quieres, Miguel. Sobre la máscara de luminancia invertida, sí, esta. Ahí vemos que está protegiendo perfectamente las estrellas, pero además también está trabajando sobre parte de la nebulosa. Claro, proporcional al gris. ¿Se podría regular para evitar que trabaje sobre la nebulosa y solamente trabaje sobre las estrellas? Sí, claro. Lo que se puede hacer es quitar las estrellas y quedarnos solo con la nebulosa o viceversa. Y esto es, esta es la máscara la más básica, es la de la luminancia. ¿Qué es lo que se puede hacer y lo que se puede hacer y lo que se puede hacer